Te llamé porque hace un año que no hablamos para romper aquel adiós que nos juramos. Voy a pedirte de rodillas que regrese junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más. Te llamé porque te quiero todavía porque este amor me atormenta noche y día. Voy a pedirte de rodillas que regrese junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más. Voy a pedirte de rodillas que regrese junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!